¡Adiós! ¡Hoy sí que sí! No sé qué ha pasado, la verdad ¡Mucho escándalo! Poco pito, ¿qué? ¿Perdona? ¡Amigos! Hoy vamos a jugar con el TRM Bundo, maestro Busqueado, ¿no? Que ahora como estoy viendo justamente abajo a la derecha Tiene tres, ni más ni menos, ni una ni dos No, 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 las dos cosas, tiene tres, amigos Uy, esto se va mal, qué barbaridad, ¿no? Vale, a ver si soy capaz de pasar, ¿no? Joder, madre mía, que estoy viendo Por supuesto, bienvenidos a Reimus y Sitch, a un digita más Y por supuesto, espero que os esté gustando Mucho el canal últimamente Y por supuesto, like arriba, ¿vale? Tío, no me estamos poniendo nada Eh, si puede reforzar allí, bien Si no, pues me voy a cagar en todo ser Vale, vamos a poner uno justamente aquí Para ver justamente todo aquello Justo, justamente, ten, ten, papam, papam Vale, otro vamos a poner aquí rápidamente, ¡corre! ¡Córrele! Venga, por favor, no quiero ponerlo al suelo, al final lo pongo al suelo Se me... Ah, vale, que tenemos un casca No estoy aquí, vale, vale No, no se me voy a poner esto Oh, bueno, está aquí Tengo que pasar para allá al 100%, ¿eh? Vale, cuidado Vale Tengo todo cargado, todo cargado He puesto ese por ponerlo, ¿eh? Más que nada porque quería ponerme aquí, la verdad Ahora al tener tres torretitas, pues podemos hacer cosas tan increíbles como Absolutamente nada Como absolutamente nada dos Y absolutamente nada tres Lo he dicho, esto es una mierda hasta aquí, pero bueno, es la vida Si abro aquí, sí que podría hacer algo interesante Vale, aquí vamos a mirar todo aquello Ahora es cuando tendremos que romper esto Wow, qué coño Hostia, tío, solo proyecto Qué grande, ¿no? Tengo info de todo Dime que está a mi derecha Dime que está a mi derecha ¿Por qué me pinquean aquello? Thank you for the info, guys Qué grande, no, mi pana Eh, literalmente, vaya, vaya Thanks for the info, guys Gracias por toda la info, tío, de verdad O sea, estaba un tío allí Y me pinquean, literalmente, cuando me pongo yo con la cámara En plan de, ah, pues está muy bien, la verdad Con este equipo, ¿para qué quieres nada, no? Vale, pues sobre todo Por cierto, no han cerrado absolutamente nada la zona de ático ¿Qué voy a hacer? No voy a jugar con ellos Voy a jugar a mi puta bola ¿Vale? ¿Visto lo he visto? Son, eh Son puta basura, lo siento mucho Y perdonad, pero es que Vengo a estar jugando unos cuantos vídeos y tal atrás Con gente que, perdonadme que lo diga Son puta escoria No voy a jugar con ellos Realmente voy a jugar por y para mí Por y para el vídeo Por y para mi contenido ¿Vale? Y eso implica En este caso Que me suben los cojones Y si que gana o se pierde ¿Vale? Y ya, si empezamos así Amigos Vamos a poner nuestras torretas Y a los demás que les den por culo, tío Vale, esta va a ir aquí Realmente, esta es Exclusivamente Vamos a poner esta aquí, va Ay, Dios mío No voy a hacer nada para ellos, eh No voy a hacer rotaciones No, no, no voy a hacer nada Lo único que voy a hacer es Jugar por y para el contenido No han dicho absolutamente nada de info No han dicho absolutamente nada de tal No pasa nada Esta posiblemente Bueno, a ver, tenían Zofía Me la van a romper igualmente Eh, vamos a poner dos Vamos a poner el mute Ahí está Podría ponerla O Que no están haciendo nada Han reforzado Dos millas de ahí media Y yo lo voy a reforzar Sí Subite, amigos Subite Me voy a quedar en el mismo sitio Vale, esta va a hacer exactamente La misma gilipollas de antes En fin Yo a mis cosas, ¿vale? Yo a mis cosas Ellos a la suya Y poco más Si es que mira esto Es una puta barbaridad Está aquí mirando absolutamente nada Nada, es que está feca, tío Qué barbaridad, tío Qué puta barbaridad Es este Es un puto niño, tío Y no hace nada Está lentamente haciendo nada O sea, pillo en la posición No, no Se queda quieto en una esquina En un sitio en el que ya estamos tres personas Este normal Me pone este aquí en medio Cuando en la puta vida He visto esos escudos ahí No vale ninguna mierda ahí Lo dicho Vamos No pasa Venga, vamos a hacer un cambio de mentalidad Ahora sí se mueve este, ¿no? Ahora sí Vale, toma por el culo Me ha muerto Uno que está vivo Perfecto ¿Y esto es... ¿Qué es esto? ¿Qué? Vas a morirte, tío Ya está muerto Me cago en tu padre, tío Es que esto es Es increíble Psss Qué barbaridad, tío Lo tengo a pasar a pasar a Y tengo cámara, ¿eh? Me cago en la derecha Vale Vale Plamenk All spot He tirado uno A tu casa, amigo A tu casa Tienen cámaras Tienen todo No, no hacen nada Es como Joder, directamente Me estás diciendo ahora Planting Ya, bueno Ese ya lo sé Dime por lo menos Que hay tal No sé qué Nah, nah Vale, de hecho Voy a jugar para mí mismo Han sido cuatro, ¿verdad? Sí, cuatro ¿Por qué te has volado uno? Voy a jugar igualmente Abajo Voy a reforzar y hacerme todo para mí mismo He visto, lo he visto Mamma mía Mamma Vamos a tener que sacar a pasear el nuevo maestro Que por cierto está bastante roto No comentar nada más sobre ello Pero está bastante roto Un personaje que ya de por si antes se cogía O se elegía bastante Le han hecho el poder tener tres torretas ¿Por qué? No lo sé No lo sé Son cosas que nunca entenderé De la gente que lleva Lleva, digamos El timón de este barco ¿No? Llamado Ubisoft Mejor dicho Sí, bueno Sí Llamado Remus Sí, mejor dicho ¡Extremebundo, gente! Es increíble La verdad Es increíble Vale ¿Dónde los pongo aquí abajo? Buena pregunta, tío Buena pregunta Vale Aquí vamos a poner una aquí en la esquina Vamos a poner aquí arriba ¿Se puede subir? ¿Se puede subir aquí arriba? Debería subirse Pero bueno, no pasa nada Lo ponemos justamente acá Para hacer todo esto Esto vamos a... Vale, nada He abierto ellos Bien Vale, van a cerrar trampillas Me gusta Grandes Vale Ahí está El refuerzo todo ahí Y aquí vamos a meter otra Voy a ponerlo justo aquí, eh Para que veamos dos lugares, tío Voy a poner el tondo sitio En la torreta Lo he dicho Vamos a hacer esto Por y para el contenido Aquí vamos a ver Absolutamente todo Y desde aquí Vamos a ver todo el pasillo Sí Y además Con dos huevos bien gordos Vale, perfecto Tengo aquí esta para dar info Que además es perfecta ¿Y la otra? Vale Esta para dos sitios Vale Vamos a quedar esta para principal Vale Pushing, pushing ¿Está meted in sec? Sorry ¿O On bridge? ¿Qué es el football? ¿Me puedo morir? Vale Sí, sí, sí Tío, se queda ahí está perfecto Es que no quiero confiar en los míos Me voy a dejar vendido Me voy a dejar full vendido No viene nadie más con él ¿Está meted in bridge? Es que no me puedo Es que han dejado a estos vendidos Y están mirando todos al torre, tío Ha muerto el celmate, tío Vale Que han quedado ahí, perfecto Ha muerto el celmate Ahora sí Ahora sí debería haber muerto Eh, no sé qué están haciendo la verdad Son right size Right size ¿Veis? Bueno, pink Vale, torre 1 Nah, ese es retrasado No pasa nada Menos con esta puedo hacer todo Vale Las on main We me Puedo hacer todo aquí Y lo ha dicho, maestro Está todo roto Vamos Dale llave No está esta pava, tú Nah, ese va para ir a pava Ahí está Bueno, pues vale No estaba ¡Aveo! Vamos ahí Ah, está al fondo Mira cómo tenía todo eso De tiro de auto Vaya defensa de mierda que he hecho Pero, ya sabéis Por el contenido No he entendido muy bien, gente El por qué Azami ha hecho Lo que ha hecho Y a la primera que han metido Una cegadora Se ha pirado En plan como ¿Por qué haces todo eso, tío? O sea, comprometes absolutamente Todo por nada, ¿no? No sé Bueno, no sé quién es el que estaba Es supuesto que era una Azami Por toda la defensa que ha hecho ahí Por toda la defensa que ha hecho ahí Pero bueno En fin, la vida ¿Qué me pillo, gente? Un Maverick Me pillo un Ace Venga, me pillo un Ace Vamos nosotros por ático, ¿vale? Lo suyo sería aquí Meterse con un Maverick y tal Bueno, venga, va Si no me pillo un Maverick Estaba con el teclado enredando Porque se me ha quitado La típica pegatina de abajo La típica Escurre teclados Pues eso me ha caído Vale No se puede subir por aquí En algún lado, ¿verdad? Bueno, si acaso aquí Espérate que me he caído Vale, además Suben aquí y voy a hacerte Javi Vale ¿Tienen algo para... Sí, tienen esto Vale, pues Visto, lo visto Lugares, zona Está bien Me tiene que caer Es que si me tienen aquí el caer Lo van a meter Un Maverick Ay, no me da tiempo Vale Me he pillado el Maverick Por si acaso Es que, a ver Pensando en lógicamente Tenéis en cuenta Que ellos tienen No hay nada, vale Ellos tienen Dos caer O sea, tienen dos Ertilas Para colocarla En la brecha Y aquí O sea, no Es que no hay mucho más Esta va a entrar sin ronear Bueno, se puede haber roneado antes Nice Ven amigo, ven No debería haber nadie aquí ¿Cómo se va esto? Vale Ah, hay que te me ha empuñonado Ves, al final Puede todo, está bien ¿Me lo he cargado al CAI? ¿No? Ah, no Ah, no Ah, no Ah 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 Vale Vale Al final he hecho esto Que tenía que ser Con dos personas Pero bueno Esta para clavea Y esta de baile De hecho no huele muy chico ¿Eh? Para que no me vira el Notas No, que me estamos liando ¿Eh? No, no, no Estoy mee Pusinh Pusinh Uhh Wait, wait, wait Está simpia en la cara No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, por supuesto, amigos, aquellas personas que no estén suscritas, que se suscriban, ¿vale? Que se suscriban. Ya que es totalmente gratuito y mucha gente se pone a ver mis vídeos pero no está suscrita. La verdad. Y, a ver, importa poco para YouTube y tal, pero me gusta personalmente. La verdad, que seamos muchos suscriptores y tal. Vale, hemos leído bien antes lo del caíz, ¿eh? Porque aunque no lo hubiéramos electrificado, es que no tenía lógica que... Es que no podía electrificar nada más, ¿sabes? O sea, electrificaba eso y ya. ¿Qué está haciendo? Un choquedito aquí. Vale. Un choquedito. Vale. Este me ha detectado a alguien. No, ¿no? Vale, aquí no parece haber nadie. ¿Quién le hace...? Hay uno, vale. Hay uno aquí conmigo. Bueno, ¿todas we're careful? No, no está. No, es que le he hecho. Tower clear. Era este, que ha muerto. Vale, qué grande. No sé quién ha matado al warden, tío. Desde qué posición, pero... Me maté. Ah, qué pena a mí. Me parió... No creo que haya nadie rotando, igualmente, ¿eh? Me choco, tú. ¡Qué su... Amigos! Fácil la partida. Bueno, fácil la ronda. Porque al principio, hermano, empezó a cabrar bastante estos anormales, tú. No puedes hacer mucho, ¿eh? Hemos atacado un ataque estándar en medio corriente. No nos ayuda a aguantarlos. Se han dado por vencidos. Y al final, ¿qué pasa? Qué guapa estás aquí, ¿eh? Esto me va recordando cada vez más gente al nuevo... O sea, a Caluceti como tal. Que ven las skins y no va de gato, de conejo, de Nicki Minaj. Así como... Por más o menos por el mismo estilo. Amigos, like al río y por supuesto, suscríbanse. Bye, bye. Adiós. ¿Cómo? Que aún sigues por aquí. No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 sí. Como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.